De la mano de JT Producciones y de DJ Juan Serrepa La voz del cuarteto norteño Hernán López Ven mujer que tus labios vuelven a quemar mi piel Que la cama pide calor otra vez Al sol lo dejé, las ganas crudas de volverte a ver Y enloquecer solitos los dos, en un cuarto morimos de amor Quiere que llene de mi todo tu interior, besando el alma y traspasando el corazón Y el amor que se vive en dos horas no alcanza y no suele Sugiera cuanto fuego hay entre los dos, celoso llevo en mi boca tu sabor Mariposa te vas y me toca esperar donde siempre Ven mujer que tus labios vuelven a quemar mi piel Que la cama pide calor otra vez Pues solo dejé, el sol lo dejé, las ganas crudas de volverte a ver Y enloquecer solitos los dos, en un cuarto morimos de amor Quiere que llene de mi todo tu interior, besando el alma y traspasando el corazón Y el amor que se vive en el corazón Y el amor que se vive en dos horas no alcanza y no suele Sugiera cuanto fuego hay entre los dos, celoso llevo en mi boca tu sabor Mariposa te vas y me toca esperar donde siempre Que tus alas vuelven a quemar mi piel, que tus alas vuelvan pronto mi amor Quiere que llene de mi todo tu interior, besando el alma y traspasando el corazón Y el amor que se vive en el corazón Y el amor que se vive en dos horas no alcanza y no suele Supiera cuanto fuego hay entre los dos, celoso llevo en mi boca tu sabor Mariposa te vas y me toca esperar donde siempre Que tus alas vuelvan pronto mi amor Mariposa te vas y me toca esperar donde siempre Que tus alas vuelvan pronto mi amor